buenas noches este nuestro canal carnes argentinos estoy tomando unos mates junto con mi amor este domingo por la noche mucho viento en de anfunes el tema que quería hablar hoy ssd es este no hay maestros de carnicería la carnicería es un oficio un oficio es una tradición en la que las personas que la aprendieron la van compartiendo en estos casos en la mayoría de los casos de persona a persona de maestro alumno bueno no no siempre es así sino que hay por ejemplo hay un término que usan mucho los mexicanos master bachelor master bachelor creo que es que quiere decir maestro carnicero mi amigo camarena mi amigo lópez son maestros carniceros son señores maestros de carnicería se usa mucho en méxico no se usa tanto en toda latinoamérica casi no hay quienes enseñen el oficio de carnicería y si bien hay algunas cadenas de frigoríficos de supermercados algunos intentos aislados de enseñar el oficio de la carnicería hay una escuela por ejemplo una de las personas a las cuales voy a hacer referencia que salí el maldonado que fue un jefe en la despostada en el colcar un tipo del que aprendí muchísimo como después como despostador de frigorífico que tiene en este momento una escuela una escuela una escuelita dice él de despostadores pero es ariel un tipo que sabe una rebocha ya voy a hablar de él ya voy a hablar de él yo les voy a nombrar a mi maestro principal mi maestro principal se llama josé maría ponce de león que es el que me enseñó todo lo que sé y mucho más de lo que aplico en la carnicería él formó a muchos carniceros chicos que aprendieron el oficio mis dos hermanos también mi mi hermano adrián y fernando y otros muchos que también después pusieron carnicería si son carniceros muchos fueron formados por él él en un momento de su vida se dio cuenta de que conocía mucho él es nieto de carnicero y empezó a compartirlo y empezó a disfrutar el compartirlo mi papá no va a venir nunca a mi carnicería él me va a ver a la carnicería me agarra me da un beso me dice mi negrito cómo está hijo pero me dice hay una tapa de nalga que tiene un bordecito negro le falta luz a ese mostrador está haciendo los chorizos con ajo como le dije yo sí papá él él está continuamente enseñando porque él siente que todo lo que sabe debe compartirlo y lo hace así él me dice frases como los otros días hice una media red desarmé una paleta cuando agarro el cuchillo digo vuelvo a vivir dice y me doy cuenta de que no hay muchos carniceros que realmente sepan que se dejen llamar maestros y que quieran asumir el rol de maestro porque la mayoría de los buenos despostadores los buenos charqueadores la gente de oficio la gente que sabe mucho como ha conocido a mucha gente que sabe muchísimo le cuesta llamarse a sí mismo maestros o dejar que otros los llamen maestros le cuesta por la sencilla razón de que son humildes y que no le gusta que los pongan en otro plano que no sea el de carniceros el de despostadores el de charqueadores a los humos saben lo que les gusta escuchar en el frigorífico lo veía y tratando con la gente del frigorífico saben que les gusta escuchar la palabra es un señor despostador es un señor charqueador pero maestros todavía no asumen que si ellos no cumplen el rol de maestro ¿quién va a enseñar? ¿quién va a enseñar? hace muchos años yo practicaba karate y estaba en la Federación Argentina Karate y había algunos de los mejores karatekas del país en la selección y sin embargo en la revista salían otros tipos mucho más famosos que ellos más mediáticos pero no ellos no la Daburu, no Campanella, no Ulloa, no Micense que se llama Ramón González no, no ellos sino otros que eran más mediáticos que no tenían problemas de asumir que eran maestros y ellos no, ellos iban y peleaban y ganaban en cualquier lado sin embargo no decían yo soy un maestro lo mismo pasa en las carnicerías faltan maestros que quieran compartir con otros y que asuman que saben lo que hacen que son buenos yo le hablaba de Ariel Maldonado a Ariel a él es un tipo humilde usted lo veía arriba de la despostada y decía no, es tenerse un griego fanfarrón pero fuera de la despostada el tipo es humilde no le gusta que lo pongan en la vidriera no le gusta que le digan maestro no le gusta le parece demasiado y no es cierto sabe una recontrabocha de varias empresas se los quieren llevar porque tiene un caudal de conocimiento y una polenta para transmitir lo impresionante Mario Calderón vive acá en Bienfunes es un chico que trabajó también con Ariel Maldonado es un chico que que a los 18 años ya se ganaba ganaba el sueldo del despostador que ponía el lomo como loco en la época que se desarmaba las piernas, las paredes, los delantitos todo en la mesa había que moverse y el tipo ganaba su señor sueldo es un señor despostador se reinventó y empezó a despostar colgado de vuelta y también fue siguió siendo bueno con amor propio con coraje él él escribió una frase que me gusta mucho que dice el dolor sirve para mostrarte que estás vivo hay otros como la coluda y el la coluda Aguirre que es Jorge Aguirre Pini Basualdo el Seba Basualdo son despostadores de vaca o sea de vacuno y de cerdo podrían dar cátedra tranquilamente y por ahí ellos no se la creen para nada pero si lo pones al lado de otra gente que se da unos aires bárbaros los tipos saben despostar de frigorífico tanto cerdo como vaca de la misma forma y sin embargo no se la creen y nos falta a veces creernos más para poder transmitir para que no desaparezca la traición de nuestro oficio hay charqueadores Luisito Castro uno de mis amigos Marce Romero que conocí hace poco mis amigos tipos que manejan el gancho y el cuchillo y que saben un montón un montón de lo que es el charqueador charqueadores despostadores despostadores de cerdo encargados de carnicería encargados de frigorífico encargados de la faena hace falta gente que enseñe este video es para todos aquellos que saben que llevan el oficio en la sangre esos locos que tienen ganas de despostar por más que sean viejos de charquear de estar en frigorífico de trabajar de contar que le dicen a los chicos no hace esto cambiale el gancho de mano hace esta otro que van a las carnicerías y le dicen no hijo arriba así el mostrador gente como José María Ponce León como mi viejo como tantos otros no lo digo solamente porque sea mi padre porque es el ejemplo que he tenido y hay otros que en las carnicerías por ejemplo para ser carnicero para ser un emprendedor vos tenés saber un montón de cosas mi viejo es un gigante en la carnicería vino mi hermano de Buenos Aires y empezó a administrar las carnicerías y le cambió más el impulso todavía porque Don Ponce en Deanfune era una marca registrada y saben que hizo registró la marca mi hermano y empezó a administrar y a organizar las carnicerías de tal forma que ahora venden el doble de lo que vendía el papá solo está bien que él tiene su edad y todo pero vino energía fresca avivó el fuego que había en esos negocios y lo hizo crecer más y puso un objetivo y ese objetivo se está cumpliendo así tiene que ser en nuestra vida nuestros objetivos nos llegan a cumplir metas que de ninguna otra manera las hubiéramos cumplido si no nos proponemos hacerlo y vamos por ella este video es para invitar a todos aquellos que sienten que tienen conocimiento conocimiento de nuestro oficio que lo compartan saben por qué lo digo porque hace unos 10 12 años subí unos videos de despostes con la idea de que cuando me vieran los que eran despostadores en serio iban a decir si este negro sube un video de despostes yo voy a subir para mostrarle que soy mucho mejor recién hoy en el 2022 los argentinos están subiendo videos de despostes y enseñando como hacía muchos años debería haberse hecho pero si bien youtube es un lugar hermoso para mostrar los conocimientos y compartirlos hay muchas otras formas de hacerlo cada uno cada uno sabrá de la manera que lo puede hacer los invito a que lo haga una cosa es ser humilde no hace falta perder la humildad sino también ocupar el lugar que alguien tiene que ocuparlo una vez una vez escuché en la iglesia que decían si nadie predica cómo escucharán del evangelio y si nosotros no enseñamos el oficio que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas cómo lo van a aprender otros es eso todo lo que tengo para decirle ese era el motivo por el que empecé este video Dios los bendiga mucho el deseo de mi corazón te invito a vos que estás viendo este video que sabés de lo que estás hablando que sabés lo que haces que compás